mucho cartón hola este pues bueno aquí estoy haciendo un vídeo un poquito diferente que de costumbre porque como ven no estoy en el máster ni en el deal links resulta que se anunció apenas antier creo esta carta la tocó es como tokyo tokyo saco morganaito time rending morganaita es la traducción que le han dado hasta ahora y la traducción del efecto también es una aproximación se supone que si es así aquí en el edo propio ya la pusieron ya la podemos probar en todo caso de que después resulta que sea diferente pues quede no entonces pues la quiero probar con funder y y tal vez tal vez hay con square cloud pasa que es que no sé cómo se esté jugando ahorita en tcg o no sé qué y como ven ahorita estoy usando la lista de tcg por lo cual aquí está la estatua pero voy a tratar de grabar unos cuantos con la lista de ocg porque finalmente esta carta va a salir en ocg en nada entonces es muy probable que hay donde se vaya a empezar a usar y tal vez incluso con la de máster no aunque miren y ahora que lo pienso mejor saben que vamos a usar vamos a usar a 2dg porque como les diré 2023 1 2dg porque pues al máster 2 yo creo que tarda un chingo y la esta va a estar diferente no y este ocg pues yo no creo que tarden en banear la estatua no es de hecho como ven pues creo que la única diferencia es que el dedo si está 2 hay el campo está 1 cambio de planes me regreso a tcg me regreso a tcg y le pongo la pinche estatua chingue su madre no es tanto por el lado de como les diré de de las diferencias de formato sino el saber si de verdad vale la pena usarla la carta no debe haber otras estrategias aparte del del estos güeyes y cuando dice así no voy a narrar todos los de todos los vuelos yo creo que va a ser un vídeo un poquito diferente esto nada más es como para pues para probar no les va a poner repeticiones así modo canal de repeticiones épicas de edu pro este esta creo que se puede el dignitario que estoy usando y bueno la carta la time rending morganite dice así aplica los siguientes efectos por el resto del duelo ojo ojito es por el resto del duelo llevarla a 3 pues es para verla rápido y pues tiene un efecto en cementerio para que no se te mueran las otras copias así que bueno no puedes activar efectos de monstruo en la mano por lo cual si ven esta receta les saque el todas las hand traps no no lleva shifter que es básicamente lo que se sigue usando no en sustitución pues metí hay un par de fisuras dimensionales espero que sea suficiente con dos tal vez me cae la tercera no lo sé roba dos cartas en lugar de una durante tu robo normal o sea y automáticamente en el momento en el que robas pues sacas dos cartas entonces eso le beneficia mucho a flanders y a otras estrategias de control que tienen la problemita como ranas por ejemplo tiene ese problemita de que de repente los recursos que robas de a uno no son los suficientes como para generar el control si es que no pusiste tu maquinaria a andar entonces creo que de esos que tienen que poner la maquinaria a andar como que el más sencillo es el flanderis aunque ya saben que tiene alta probabilidad de briqueo y pues bueno la última otra es que puedes hacer doble normal summon o colocación este turno en lugar de uno entonces pues bueno también el flanderis nos beneficia no es como tener el campo activo siempre por lo cual por ejemplo con la lista de ocg pues llevas tres de estas cosas y el campo y pues tan tranquilo no donde la tienen a uno en cuanto a master duel pues la tenemos a dos quién sabe qué pasará de aquí a que llegue esta carta digo si se tardan en llegar las cartas casi el año a veces entonces no sé creo que esta carta va a salir en el próximo corset el de no sé dónde viene el soporte si verso entonces pues para empezar faltan todavía unos necesitos para que salga en el cg y otros más para que llegue al tcg y puesto chingos más para el master ahora el otro efecto es que puedes esterrar esta carta de tu cementerio y descartar una otra copia de esta misma carta de la time branding morganet este turno tu paréntesis no puede activar efectos de monstruo cuando convocas normalmente el monstruo eso pues bueno nos beneficia un chingo con flanderis y no sé no sé no estoy tan convencido de esta lista porque quisiera llevar bocumun pero pues también sé que están las harpy feather storm entonces vamos a ver vamos a ver chingado tiene mucho que no uso esta cosa nada más agarré y lo actualicé así que espero que no tenga problemas con con que hay no este no hay servidores no hay nada que no pueda jugar a ver es central competitivo espero que no nos en que casual espero que no nos encontremos ahí con no sentir la mensaje que nos moremos o algo y no y player como le daba yo aquí para que ya estoy listo saben que lo voy a grabar y ya y pues bueno no tengo tantas reflexiones como creía porque muchas veces muchas veces no no jugaba la toki la time así que o ganaba o perdía sin ella entonces bueno tampoco es tan fácil verla en primera mano pero tengo por lo menos aquí tres donde se activa y el robo extra si hace una diferencia lamentablemente no fue contra dex meta fue esta madre de los de los guerreros antiguos fue creo que metafis y no sé qué otra madre pero le viene muy bien al deck al flounder y eso sí miren ahí está la repetición bonita y me voy a callar se los voy a dejar aquí nomás porque pues no creo que haya que explicar qué hace fronander y es verdad así que pues bueno terminando esto gracias por ver el vídeo los quiero mucho hasta otro vídeo ya mañana subo algo más normal no sé creo que de un link voy a subir man que ando y con trick star en a pasar de cartas super overpower a caen esta madre la del time a las trick star que están todas chatas ahí en el de un links cámara gracias por ver suscríbanse y compartan gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video. 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 Gracias.